Actividad, vamos a lo que fue este partido con arbitraje de Luis Escobar. Lo gana Municipal dos goles por uno y repasaremos las jugadas más cercanas. De gol acá, la anotación del conjunto de Guastatoya. Es un error táctico, una desatención por parte de Municipal. Mucho mérito de Guastatoya, armaron un circuito entre Pinto y Ceballos. Se le critica y mucho a García, yo reitero, es un error colectivo. Donde Monterroso queda señalado, pero viene del saque de banda, de quien deja recibir a Ceballos, que no hay un doble equipo, que dejan levantar a Ceballos. Y en el primer paso Monterroso como lateral no cierra, pero no hay un compromiso de ninguno de los centrales para llegar a marcar, incomodar o al menos intentar hacerle sombra al Andín que la mandaba al fondo. Acá, la jugada donde nace el pique de Roca. Yo reitero, para mí está adelantado Yanderson Pereira. A la hora de recibir, acá levanta la vista. Con el interno derecho. No es un lujo, es un recurso el de Ramiro Roca. A eso se le trajo al goleador ex Deportivo Iztapa y lo está haciendo. Y respondiendo a las expectativas con esto. Bueno, doblete de anotaciones en igual cantidad de jornadas. Una anotación en cada una de las fechas. El reitero, Municipal no era un vendaval, no era superior, no tenía grandes argumentos futbolísticos, pero estaba luchando con el respeto pertinente. Creo que Guastatoya comenzó a defenderse antes de tiempo, al menos es la sensación que me da. Rudy Barrientos levanta de cabeza a Moreira. Y luego la mayoría de ocasiones fueron precisamente para Municipal, que llegó a encontrar en los centros a segundo palo. Esto se pide como mano, inexistente totalmente. No solamente va pegado totalmente a la Toña Márquez, sino no hay una referencia de contacto valedero. Esto de lo más que hizo Guastatoya en la segunda parte, un tiempo para cada uno. El primero fue para el Pecho Amarillo. El segundo para Municipal. Contando con varias posibilidades, con varias ocasiones, con varias opciones. Gambetta, jugador desequilibrante. No será la primera ni la última vez que lo digamos, pero hoy lo volvió a mostrar. Acá Flaco Martínez, cerca de mandarla a guardar. Adrián Delemos, con tres intervenciones muy importantes en el partido, siendo, o al menos a mi entender, en el cuadro de honor, pese a haber perdido y recibido dos anotaciones en el cuadro de honor de las figuras del partido. El incansable, otra vez Gambetta metiendo pelota de gol. Sí, los goleadores también fallan. Roca le entra mal a la pelota, pero esta toma es muy buena de nuestros compañeros. No solamente miramos lo desarmado que estaba Guastatoya por irse al ataque, sino en el pique que hace Roca, la pelota le queda un paso atrás. Tiene que intentar en carrera recomponer a la hora de recibir el balón. La recepción es orientada en la definición y se va desviado. Dos a uno. El marcador, la estadística que más importa a favor de Municipal en disparos a gol. Cuatro a dos. También para el equipo Escarlata, en tiros de esquina cinco a tres. En fueras de juego fue más, o se le marcó más al equipo Pecho Amarillo. En infracciones, un total de treinta a cuatro veces más marcados a Municipal. Tarjetas amarillas, cuatro. En total, Omar Domínguez Palafox, Néstor Jucup, Alejandro Díaz y Anderson Pereira. Todos ellos, su segunda tarjeta amarilla del certamen. Doble amarilla que derivara en roja o roja directa. No existió en posesión de balón. Cincuenta y cinco a cuarenta y cinco. Mayoría para el equipo Escarlata. Recordar entonces los marcadores de la jornada. El dos a uno de Cobán Imperial en condición de visita sobre Deportivo Achuapa. Xelajumario Camposeco dos a uno sobre Deportivo Iztapa. Este dos a uno de Municipal ante el conjunto de Guastatoya. Mañana a las once Malacateco recibirá Kotsumalhuapa. A la una de la tarde San Arate contra Zacachispas. Y a las tres de la tarde Antigua GFC ante el conjunto de comunicaciones. Mientras tanto recordar sábado doce de septiembre once de la mañana Iztapa recibirá comunicaciones. A la una de la tarde Cobán Imperial ante Zacachispas a las quince horas. En esta misma pantalla amiga de Televisiete Municipal recibirá San Arate el domingo trece. Malacateco a las once ante Antigua. Xela a la una de la tarde visitará Kotsumalhuapa. Y Guastatoya retornará a la localía a las quince horas cuando reciba al conjunto de los cebolleros del Deportivo Achuapa. Con victoria Municipal dos goles por uno a nombre de todos nuestros compañeros de producción y departamento técnico. Fue un enorme gusto el poderles saludar. Será hasta la próxima con más fútbol guatemalteco. Buena tarde y pásenla bien.